...astilleros Río Santiago de la provincia de Buenos Aires. Quiero felicitar a estos astilleros y al gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires viene haciendo ingentes esfuerzos, extraordinarios sacrificios para la reducción del gasto. Lo ha dicho bien, en el primer semestre arroja una reducción superior a los 250 millones de pesos. Pertenecemos a partidos políticos distintos, pero sé que con el gobernador de la provincia vamos a estar juntos en el esfuerzo de crear bases sólidas para un crecimiento persistente del conjunto de la nación.